En julio de 1966, en un congreso de FIFA en Londres, se decidió que tras sus frustrados intentos de 1938, 1942, 1962 y 1970, la Argentina sea sede de la décima primera edición del Mundial de Fútbol en 1978. 700 millones de dólares fueron los que se invirtieron para remodelar los estadios de River Plate, Vélez Arfield y Rosario Central. La construcción de tres nuevos estadios en Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, el mejoramiento de aeropuertos, sistemas de comunicaciones e infraestructura hotelera. Si bien la inversión fue indudablemente alta para un país empobrecido y en medio de una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica, Sudáfrica lleva invertido para el próximo Mundial un 57% más, o sea alrededor de 1.100 millones de dólares. Se desarrolló entre el 1 y el 25 de junio de 1978. Participaron 16 selecciones, 10 países europeos, 4 americanos, 1 asiático y 1 africano. Se jugaron 38 partidos en 6 estadios, se convirtieron 102 goles y hubo 1.546.151 espectadores. El holandés Rob Rensenbrink anotó el gol número 1000 en los Mundiales de Penal ante Escocia y el máximo goleador del torneo fue el cordobés Mario Kempes con 6 tantos. 6 fueron los goles que convirtió a Argentina frente a Perú en un partido que generó muchas dudas o no tantas, el cual le dio el pase final a nuestro seleccionado. Así fue que el 25 de junio de 1978, tras ganarle la final a Holanda en tiempo suplementario, Argentina levantó su primera Copa del Mundo.